En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan a los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor. Amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Hoy, el Señor nos muestra cómo al ver la actitud del ser humano se desconcierta. Como también lo podemos hacer cada uno de nosotros al ver la actitud del ser humano. El Señor se cuestiona cómo el hombre no sabe disfrutar la vida. Se cuestiona por qué el hombre no sabe vivir conforme a sus circunstancias. Se cuestiona por qué el hombre anhela en su corazón cosas que posiblemente le vayan a hacer perder el suelo. Por qué el hombre anhela y podemos decir envidia la vida de los demás y no sabe vivir su propia vida. Por eso dice en este Evangelio, ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? Ni si se parece a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Aquellos que no saben disfrutar la convivencia, que no saben disfrutar de la familia. Aquellos que en su mente y en su corazón siempre tienen odio, tienen rencor, sienten insatisfacción y jamás alcanzan la felicidad porque siempre están al pendiente de otros, porque siempre están anhelando y deseándolo de otros, porque no viven su vida. Son aquellos que podemos decir son amargados, son aquellos que viven ensimismados, aquellos que no conviven, que se la pasan encerrados en sus casas, aquellos que no salen, aquellos que todos juzgan, aquellos que todos critican. En psicología se dice que posiblemente sea una proyección de nuestra vida la que vemos reflejada en los otros. No nos gusta como viste, tal vez no nos gusta como vestimos nosotros. No nos gusta como se comporta, tal vez no nos gusta como son nuestros actos. No nos gusta ver en el otro algo que nosotros no podemos realizar. Vemos a las personas felices y nos deprimimos y nos angustiamos, nos entristecemos y no somos capaces de disfrutar. Por eso el Señor en un momento nos va a decir a través de su palabra, sean como niños que en la inocencia saben disfrutar, que en la inocencia les molesta, que anden sucios, que anden andrajosos, que anden corriendo, brincando en los charcos, subiéndose a la arena, llenos y embarrados de chocolate, de bombón, de dulce, de lo que sea. Pero son felices, disfrutan el momento, disfrutan las circunstancias. Los momentos que ellos no disfrutan son cuando ven a los hombres, a los adultos, enojarse, pelearse, gritarse, ofenderse, criticarse. Ahí nosotros hacemos que ellos pierdan su inocencia, ahí hacemos que ellos pierdan el encanto de disfrutar cada momento de su vida. cuando los regañamos, cuando les gritamos, cuando los hacemos sentir nada ante nosotros, porque nuestra autoridad se manifiesta, porque nuestra preocupación de estar con el celular, porque nuestra preocupación de estar en la cocina, porque nuestra preocupación de estar en el chisme, ¿por qué no? Con la vecina, con la amiga, con la hermana, con el familiar. No dejamos que los niños sean libres, no dejamos que los niños disfruten, y mucho menos lo disfrutamos nosotros. ¿Qué pasa con las familias? El papá llega cansado, el niño quiere jugar, el niño quiere disfrutar, el niño quiere abrazarlo, apapacharlo, recibir ese cariño que durante todo el día no había recibido, y recibe rechazo, y recibe regaño, y recibe exclusión. Somos nosotros los adultos que todavía no aprendemos a vivir, y que hemos perdido la inocencia en nuestra vida, y que hemos perdido las ganas de disfrutar, y que hemos perdido las ganas de poder vivir conforme la voluntad de Dios. Hay tantas preocupaciones en nuestra mente y en nuestro corazón que no sabemos disfrutar. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y permanezca para siempre.